Hoy os voy a mostrar cómo se hace la tarta de queso del restaurante La Viña de San Sebastián. Hacer una buena tarta de queso es muy fácil y baste este ejemplo para demostrarlo. Esta receta la he calcado de la explicación que dio el propietario del restaurante en un programa de la televisión vasca. Hay mucha gente que opina que es la mejor tarta de queso del mundo y yo creo que es exagerar un pelín. Más que nada porque cada uno tenemos nuestros gustos personales. Primer paso, ponemos el queso en un bol y lo extendemos un poquito con un tenedor. Vamos añadiendo los huevos de dos en dos y los vamos mezclando con el tenedor y cuando ya están integrados añadimos otros dos y así hasta el final. En el segundo paso, añadimos el azúcar y la nata. Seguimos removiendo con el tenedor hasta integrarlos en la masa. En el tercer paso, empapamos de agua un papel de horno y lo apretamos para que expulse el agua sobrante. A continuación lo ponemos forrando el interior del molde que tiene 26 centímetros de diámetro. En el cuarto paso, añadimos a la masa dos cucharadas soperas no muy colmes con harina de trigo o maicena si tienes problemas de gluten. Batimos la masa hasta integrar la harina y la ponemos en el molde. Te darás cuenta de que el queso no queda perfectamente batido, pero no importa, está bien así. En el quinto paso, tendremos el horno ya precalentado a 210 grados centígrados con el calor arriba y abajo sin ventilador. Ahora, introducimos el molde en el horno en la posición más baja del mismo, ya que sube mucho la masa y no queremos que se nos queme por arriba. Y ahora viene tu decisión. Si quieres la tarta bien cuajada, le pones 45 minutos. Y si quieres que el centro se quede algo líquido, lo pones 40. Tú decides. Cuando saques la tarta del horno, verás que tiembla mucho. Eso es lo normal. Y que se baja muy rápido. También es normal. Al final, la tarta se va a quedar con el mismo tamaño que cuando entró al horno, más o menos. La tarta se puede tomar templada o esperar a que se enfríe y darle 3 o 4 horas de nevera para que se quede perfectamente cuajada. Nuevamente vuelves a decidir tú. Lo que sí está claro es que es una tarta con alternativas que te recomiendo ir probando hasta que le encuentres tu punto óptimo. Yo suelo acompañarla con unas nueces ya que le van perfectas y no te recomiendo poner mermelada porque matarás el sabor de la tarta. Recuerda que si te gusta mi trabajo, puedes ayudarme a difundirlo compartiendo los vídeos con tus amigos y que es muy importante que marques el me gusta y hagas comentarios en los mismos. Espero que te sea útil mi trabajo y me despido ya hasta el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!